Aquí viene este refrán que dice, a veces las apariencias se engañan. Es la historia que Araceli Romero nos cuenta sobre este asaltante que se movilizaba en esta lujosísima camioneta. Araceli, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y bueno, miren lo que es esta camioneta de una marca reconocida, muy costosa y muy lujosa también. Este hombre de 41 años, identificado como César Alberto Arevalos, se trasladaba por el microcentro de la ciudad de Mariano Roca Alonso, estacionaba en un lugar específico, descendía de esta camioneta e iba a realizar hechos delictivos y sus víctimas eran personas trabajadoras que estaban en horario laboral, específicamente comerciantes y también repartidores. La policía, por supuesto la comisaría décima, intervino en el caso porque hubo varios testigos de que lo veían realizar estos hurtos y huir y subirse en esta camioneta, de dirigirse de un punto a otro, entonces los ciudadanos lo siguieron, contactaron con la policía y con el acompañamiento de los efectivos policiales de la décima de Mariano Roca Alonso, lograron aprender a este caballero en horas de la tarde. El comisario principal, Emilio Alfonso, nos va a brindar más detalles de lo ocurrido en el transcurso de esta jornada. Buenas noches, comisario. Sí, muy buenas noches. Así mismo esta tarde recibió la llamada que hubo un intento de hurto dentro de un camioncito que un hombre intentó hurtar una riñonera con dinero en efectivo adentro y más un celular. Entonces rápidamente acudió mi personal a una patrullera encontrando a las víctimas ahí ya con sus objetos nuevamente consigo, manifestando de que un hombre se bajó de una camioneta blanca y metió la mano dentro del habitáculo y se apoderó de la riñonera y más del celular, cosa que vio, ¿verdad? La víctima en este caso le gritó que era suyo y medio que se asustó porque es un lugar muy inconcurrido, hay mucha gente en ese lugar porque es un socomio, un hospital. Entonces el tipo este salió yéndose del lugar como si fuese nada. Bueno, entonces así manifestó a mi personal que el hombre este salió corriendo de ahí y quedando esta camioneta en el lugar. Eran los llamativos, digamos. Entonces esperando un momento ahí, hablando con las víctimas, venía nuevamente el señor como para abordar su vehículo y ahí ya fue aprehendido. Se le trasladó acá y hemos realizado acá el procedimiento correspondiente, entonces se puso a disposición el ministerio público, él ya está detenido por órdenes fiscales y más la incautación de esta camioneta que tenemos acá a la vista. Comisario, ¿este hombre cuenta con muchos antecedentes? Asimismo tiene 12 antecedentes penales, es frondoso realmente y todos son por hurtos, estafas y algunos he visto que son hechos de documentos, de contenido falso. Entonces esta es la hora que él se encuentra acá en la comisaría, ya el procedimiento finiquitado, digamos. Mañana se presentará ante el ministerio público y sigue el proceso correspondiente. Otro dato no menor, comisario, es de que ustedes no pudieron verificar el interior de esta camioneta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Asimismo esta camioneta está acá incautada justamente porque él no permitió que nosotros requisáramos incluso las llaves de su camioneta, dio a un hermano suyo. Entonces la fiscal... ¿Durante la detención? Sí, durante el procedimiento, él no permitió. Nosotros comunicamos eso al fiscal de turno, manifestó de que mañana traería un cerrajero para abrirla. Entonces ahí vamos a revisar adentro qué contiene este vehículo. Comisario, fue acá cerca de la comisaría, de hecho que los que reciben en Mario Roca Alonso conocerán más o menos. Está la comisaría, a una cuadra está la municipalidad y a unas dos o tres cuadras se encuentra el hospital. Y fue por esa zona que este hombre estaba merodeando, por así decirlo. ¿Él es de esta ciudad, de Mario Roca Alonso? Él es de esta ciudad, es de Loma Puitán y nosotros estamos mañana, vamos a estar adquiriendo las cámaras de circuitos cerrados de la zona justamente para verificar si ya hizo algunas vueltas o cómo estaba merodeando o estaba ya por las zonas esperando. Eso seguramente las filmaciones nos van a dar esa claridad. ¿Será que él va a querer brindar alguna declaración? ¿Él está detenido ahora para ingresar junto al comisario? ¿Él está detenido? No, yo ya pregunté, me dijo que no, que no quiere él mostrar su cara, no quiere mostrar ninguna explicación, no quiere dar la prensa. Seguramente también para salvar a su integridad, su familia y todas esas cosas que tienen también derecho, ¿verdad? Bueno, exactamente, comisario. Bueno, esta es la camioneta muy lujosa. Sí, señor. Sí, estamos viendo. Creo que es una OX5, OX6, sin chapa. ¿Se certifica que realmente pertenece a este hombre o es de dudosa procedencia? Bueno, este vehículo no tiene chapa, comisario. ¿Está certificado que es de este hombre o dudosa procedencia? Ah, ahí está la chapa. La parte trasera tiene chapa, la parte delantera no. Y eso presumimos, ¿verdad?, de que es para, seguramente, para vulnerar o para, perdón, para engañar, ¿verdad?, a sus víctimas. Pero siempre nosotros nos remitimos en esta oportunidad por los denunciantes, ¿verdad? O sea, en este caso la víctima, el conductor y un acompañante. Nosotros no, es que le sorprendemos en forma de flarancia. Nosotros acudimos al lugar y escuchamos a la víctima y acorde a su relato hemos actuado. Según el número de chapa, ¿a quién pertenece? Pertenece a una mujer. El vehículo es, no tiene captura, no tiene antecedentes, pero está registrado el vehículo al nombre de una mujer. ¿Ya contactaron con ella? ¿Tienen sus datos por ahí? ¿Prestó? No, no estamos todavía obteniendo esos datos porque no tenemos la forma de ubicarla, esta señora, por lo que nosotros no tenemos el número de teléfono. Seguramente mañana va a aparecer si es que realmente es un familiar o es algún allegado o allegada del señor. ¿Y el señor no contó a quién pertenecía la camioneta? ¿Se llamó a silencio? Se llamó al silencio hasta el momento, él poco habla, él está ya en la celda de seguridad y está ahí esperando a algún familiar que venga a visitarlo. Y entonces seguramente mañana va a dar su descaro también, tiene derecho a la réplica, porque en todo momento niega que tenía la intención de robar. Solo que él manifestó de que vio el celular ahí en el suelo, que se cayó del vehículo y él solamente alzó. Pero la víctima, el conductor del camión, repartidor de mercaderías, dice totalmente lo contrario. Que él metió su mano, agarró la riñonera, se apodó el celular, en ese momento lo vio y le reclamó que era suyo. Entonces echó nuevamente y se corrió del lugar. Esa es la manifestación de la víctima. Bueno, perfecto. Yo creo que una vez que la mujer sepa que su camioneta, que realmente sigue perteneciendo a la persona cuyo nombre está en el registro de automotor, se tendrá que presentar a la comisaría a reclamar documentación de por medio y explicar cómo este señor con frondosos antecedentes y con denuncia de robo manejaba este lujoso vehículo, de quien uno, bueno, ni va a presumir, va a descender un asaltante, ¿no? Así mismo, Carlos, mañana seguramente la fiscalía tomará rescado correspondiente. Seguramente va a estar llamando a la propietaria verdadera y le va a hacer esa pregunta. Bien, excelente. Comisario, gracias por su tiempo. A vos, Carlos, ahí es tu compañero y a todos los oyentes. Gracias. Araceli, ¿algo más que quieras acotar para cerrar? Y sí, nada más que la riñonera se encontraba una suma de cuatro millones, cuatro millones de efectivos, ¿verdad? Que es como de la víctima que comentaban y por ende ellos rápidamente se apresuraron para llegar hasta este caballero y lo encontraron acercándose a esta camioneta. Nada más eso, Carlos. Bien, excelente, Araceli. Muchas gracias, buen reporte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.